y mantener la casa limpia siempre ha sido un problema un caos y algo bastante complicado hoy te traigo trucos de limpieza para hacer tus rutinas de limpieza mucho más rápidas para limpiar los espejos y cristales utiliza una media vieja simplemente con un paño con un poco de líquido de fregar limpia toda la superficie y seca utilizando una media vieja esta no dejará nada de residuos y tampoco pelusa elimina los rastros de maquillaje de la ropa utilizando agua micelar o desmaquillante para ojos recuerda es súper sencillo no inventes con nada más simplemente utiliza el mismo desmaquillante que utilizas para tu piel en tu ropa quita las manchas de grasa en la ropa utilizando líquido para fregar o lavar platos esto es simple antes de mojar la prenda coloca una gota de detergente encima de la mancha deja actuar por cinco minutos luego lava como de costumbre tus piezas de ropa quedarán como nuevas y libre de manchas de grasas limpia tus matres utilizando bicarbonato de soda baking soda simplemente quita todas las sábanas coloca bicarbonato de soda por todo alma 3 y deja actuar durante tres horas esto hará que todos los ácaros mueran y luego aspiras con aspiradora tendrás de alma 3 mucho más limpio y a la misma vez libre de ácaros elimina el polvo de las lámparas o los pelos de tus mascotas de tus muebles de tela utilizando un rodillo de tape esto es bien sencillo simplemente con este rodillo de tape puedes remover todos los pelitos de una forma mucho más fácil y rápida sin necesidad de pasar mucho trabajo o invertir mucho tiempo en ello limpia tu waflera o sandwich era de una forma muy sencilla simplemente calienta la desconecta y coloca dentro de ella un paño con un poco de detergente para fregar el paño que siempre utilizas para fregar tus platos dale 5 minutos y toda esa suciedad quedará súper blanda así será mucho más fácil poderla limpiar y quedará como nueva limpia la pantalla de tu televisor utilizando un filtro de café al utilizar un filtro de café recogerá todo el polvo y lo mejor de todo no dejará nada de manchas qué difícil es sacar la grasa pegada de las parrillas de barbecue te tengo la solución simplemente calienta la parrilla y pasa una cebolla cortada a la mitad esto sacará toda la grasa y será mucho más fácil a la hora de lavar saca las manchas de un marcador permanente utilizando pasta de dientes simplemente coloca un poco de pasta de dientes encima de la mancha y saldrá en cuestión de minutos elimina los malos olores de tu hogar hirviendo un poco de agua con china limón eucalipto y canela esto hará que todo tu hogar se llene de una fragancia mucho más rica y fresca así que te invito a que me sigas en las redes sociales como style is professional mom y no olvides continúa amando tu hogar ah 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 ah